Si yo fuera emperatriz, yo serías un soldado Le daría un reino si no tuviera donde reinar Sería la joya de su corona Y así cerca de sus ojos puede estar Compartiendo la belleza de su majestad Si existiera un canelot, yo serías un cruzado Ella sería ginebra y yo daré un solo tulac Aunque viena de viajar De un reino a otro por qué revolver Yo traería ante sus ojos el santo grial Ella es mía, aunque nunca sea a mi lado Noche y día, ella es mi ilusión Ella es mía, ella es mía Me basta con tenerla en mi corazón Nunca sabrá de mi amor Si no fuera nada más que una miserable estrella Cada noche en su balcón sería su juglar Su cara como una estrella No dejaría a la luna brillar Solo para sus oídos será mi cantar Ella es mía, aunque nunca sea a mi lado Noche y día, ella es mi ilusión Ella es mía, ella es mía Me basta con tenerla en mi corazón Nunca sabrá de mi amor Ella es mía, aunque nunca sea a mi lado Noche y día, ella es mía Noche y día, ella es mi ilusión Ella es mía, ella es mía Me basta con tenerla en mi corazón Nunca sabrá de mi amor Noche y día, ella es mía Noche y día, ella es mía Noche y día, ella es mía ¡Gracias!